Pregunta número 69 del modelo PSU Admisión 2020. La Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento que dio inicio al siglo XX histórico e implicó importantes repercusiones. Respecto a las relaciones que se pueden establecer entre dicho conflicto y la Revolución Rusa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La Revolución Rusa fue el resultado del marcado carácter ideológico que tuvo desde su inicio la Primera Guerra Mundial. B. La neutralidad de Rusia en la guerra impidió que la revolución se extendiera a los países en conflicto. C. La Revolución Rusa fue producto de influencias políticas externas transmitidas a través del conflicto bélico. D. La participación de Rusia en el conflicto generó condiciones que favorecieron el desarrollo de la revolución. E. La participación de Rusia en la guerra tensionó los conflictos nacionalistas que provocaron la revolución. Para poder responder esta pregunta vamos a tener que analizar cada una de las alternativas ya que, como dice en el enunciado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a el conflicto de la Primera Guerra Mundial con la Revolución Rusa? Vamos con la A. Dice, la Revolución Rusa fue el resultado del marcado carácter ideológico que tuvo desde su inicio la Primera Guerra Mundial. Esta no corresponde, ya que Rusia va a ingresar a la Primera Guerra Mundial producto por intereses territoriales y no por su carácter ideológico. En el caso de la B, la neutralidad de Rusia en la guerra impidió que la revolución se extendiera a los países en conflicto completamente incorrecta, ya que Rusia sí va a involucrarse en este conflicto y por lo tanto no tiene nada que ver. La C dice, la Revolución Rusa fue producto de influencias políticas externas transmitidas a través del conflicto bélico no corresponde, ya que la Revolución Rusa va a tener relación con aspectos internos. Luego, voy a pasar a la E, la participación de Rusia en la guerra tensionó los conflictos nacionalistas que provocaron la revolución. Tampoco tiene relación. Es más, tensionó los conflictos nacionalistas fue el caso de Serbia, que posteriormente después va a formar lo que es Yugoslavia después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, ya que Rusia durante el conflicto va a tener una pobre participación debido a que durante el frente oriental de este conflicto, Rusia no es capaz de detener el avance de los alemanes, lo cual significó importantes pérdidas del ejército, también pérdidas económicas y sobre todo la incapacidad del zar Nicolás II en poder manejar la situación. Esto va a provocar malestar y descontento en la población, lo cual va a ser incentivado por ciertas corrientes políticas asociadas al socialismo, lo cual va a provocar la Revolución Rusa en 1917. Así que se dieron las condiciones dentro del país para que se desarrollara este movimiento revolucionario debido a la participación de Rusia en el conflicto en la Primera Guerra Mundial. Así que la correcta es la D.